Antes de poder pasar a ver los vértices, aristas y caras, tenemos que saber cómo podemos agregar objetos en Blender y cuáles son los objetos básicos con los que viene el paquete 3D. Bien, Blender cuenta con estos objetos, lo que son círculos, icosferas, esferas, un plano simple, plane, grid o malla, cilindros, cono, torus, lo que básicamente es una dona, y susan, del mono, de monkey. Este modelo es el modelo aleatorio, ya personalizado, con el que cuenta Blender, porque todos los paquetes 3D cuentan con un objeto de este tipo para poder trabajar lo que son materiales, texturas, iluminación, render, sombreado y demás cosas así. No es propiamente para trabajar con él, sino para trabajar otras cosas. No podemos empezar un modelo con este modelo ya hecho, a menos de que sea un mismo personaje como un simio o algo así. Pero realmente no podemos utilizar este personaje, ya que ya es parte del mismo paquete de Blender, y por lo tanto, ellos son los propietarios. ¿Cuáles son las formas en las que podemos agregar objetos? Blender cuenta con tres. La primera se encuentra aquí abajo, en el menú del visor 3D, en la sección Add, en la subsección Mesh, y ahí pueden ver que aparecen los objetos que acabamos de mencionar. Blender también cuenta con curvas, superficies y metabolas. Pero para el enfoque de este curso nos estaremos concentrando en solo estos. La segunda forma es presionando Shift-A, para que aparezca el menú flotante, que es exactamente el mismo que aparece en la barra de menú, solo que el sentido está invertido. La tercera forma está aquí en la gaveta de herramientas. Abajo de la sección Tool, encontramos la sección Create, como pueden ver. Ahí encontraremos, primero que nada, la sección Add Primitive, con la subsección Mesh, que contiene los objetos que ya hemos mencionado. Después aparece la subsección Curve, Lamp y Other, conteniendo las curvas, lámparas o iluminación o luces, y demás objetos en ese orden correspondiente. Para empezar voy a agregar... Voy a agregar un círculo. Lo más normal es que el círculo aparezca con 32 vértices. Puede aparecer diferente, según como hayan ustedes dejado la herramienta. Aparentemente tenemos un círculo perfecto, suave y sin ningún problema. Sin embargo, la realidad es que no tenemos un círculo que es realmente circular. Lo que realmente tenemos es, si nos acercamos, voy a cambiarlo a 32 nuevamente. Podrán ver que en realidad no es circular, sino que son muchas líneas rectas unidas, formando un círculo, que en la lejanía se ve circular. Esta es la densidad de subdivisiones que nos permite aparentar objetos suaves en los paquetes 3D. Sin embargo, la verdad es que son así. Son líneas rectas conectadas. Lo cual nos puede servir para empezar con triángulos, cuadrados, porrombos, pentágonos, hexágonos, octágonos, y así sucesivamente según la cantidad de vértices que manejemos en la herramienta de círculo. Aquí mismo en esta herramienta, en esta sección, que aparece aquí debajo, en la gaveta de herramientas, podemos controlar lo que es el radio, el tipo de relleno, por el momento parece nada, pero podemos cambiarlo a endgun, que rellena con una cara de 8 lados, lo cual no es bueno. Más adelante veremos qué es lo que podemos hacer al respecto y por qué no queremos este tipo de caras. Podemos cambiarlo al otro tipo de relleno, que es un poco más favorable, especialmente para videojuegos. Triángulo fan, como ven, esta ha creado un vértice interno al cual los vértices externos se han conectado, creando caras triangulares. Triángulo fan significa, literalmente, abanico triangular. Es decir, cada triángulo formando este abanico, que da la ilusión de un círculo. Podemos modificar el círculo, siempre y cuando no utilicemos otra herramienta, porque eso va a hacer que desaparezca esta sección de aquí y se cambie por la de la herramienta siguiente, imposibilitándonos a hacer modificaciones como lo estamos haciendo ahora, por cierto. ¿Qué más tenemos aquí? Bien, voy a regresarlo a nothing. Tenemos Generate UVs, que significa generar UVs, perfecto para cuando estemos texturizando, alinear a la vista, si no lo hacemos en la vista superior, digamos en la vista lateral, alineamos a la vista, cambiamos de vista y podemos apagar y encender, y nuevamente se reajusta la vista en la que estemos, pero cuando lo apaguemos se ajustará a la vista top o superior. Podemos cambiar donde se sitúa el círculo, si no queremos que esté justo donde está el cursor. Podemos rotar. Y listo, es todo lo que tenemos de opciones aquí. Si queremos que un objeto aparezca en otro lado que no sea el centro, podemos cambiar el cursor con clic derecho, Shift A, Mesh, y en este caso agregaré una icosfera. Esta icosfera la voy a poner aquí, y aquí en contraste voy a poner una V esfera. Como pueden ver son bastante diferentes las dos. ¿Por qué tenemos dos versiones de cómo hacer una esfera? Bien, la icosfera está basada en triángulos, como lo pueden notar, y la V esfera en caras cuadradas. Para cuando queremos cosas que sean esféricas, si no queremos mucha densidad de vértices, lo cual es deseable para videojuegos, con las icosferas podemos, voy a agregar una nueva, agregar una densidad menor, y hacer una simulación más correcta de una esfera. Bueno, no tan correcta, este puede ser más correcta, pero la densidad en vértices es mucho mayor. Lo cual la hace mucho mejor para animación, o para comenzar un modelo a partir de esto y trabajarlo. Por su naturaleza tan esquemática. Para lo que es la icosfera, solo podemos trabajar las subdivisiones, el tamaño y lo demás que ya habíamos visto en el círculo. Sin embargo, con las esferas V, tenemos un poco más de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, la forma en la que se segmenta, pero también lo que van a ser los anillos que va a tener, lo cual nos permite crear otro tipo de objetos mucho más fácilmente que con la icosfera. En el cilindro tenemos las mismas opciones, excepto que también tenemos la profundidad aquí en Depth, igual que el círculo. Después tenemos el cono, básicamente una versión un poco más avanzada que el cilindro, ya que podemos recrear el cilindro si ajustamos el segundo radio y lo ponemos al mismo tamaño que el primero. También tenemos las demás opciones del círculo y del cilindro. He agregado un plano, pero también quiero agregar un grid. Este grid tiene algo que lo hace especial. Igual que lo que es el cono y el cilindro para el círculo, el grid lo es para el plano. El plano solo se va a constituir de cuatro vértices y cuatro aristas y una cara. Sin embargo, el grid puede hacer eso, pero también puede dividirse en más y podemos empezar con un plano un poco más subdividido. Lamentablemente no lo podemos ver directamente aquí, sino hasta que ya lo tenemos hecho, lo cual es una pequeña desventaja, pero si sabemos lo que estamos haciendo, si ya lo hemos planeado, pues podemos irlo adivinando un poco. Lo que nos resta ahora es el torus, la dona. Este sí que tiene varias opciones diferentes. Tiene la locación, o la posición en la que se va a encontrar, rotación, y demás, align to view, que son los estándar, es lo que viene por defecto. También tiene un operator presets, que bueno, no tiene ninguno por ahora, pero se le pueden agregar. Y debajo de eso es que tenemos ya sus opciones personalizadas. Aquí tenemos segmentos mayores, mayor segments, segmentos menores, minor segments, lo que nos va a controlar en cuanto se divide en este sentido el círculo, es decir, la dona del torus. Y el minor segments va a reducir estos en este sentido, en el sentido circular. Debajo de eso tenemos torus dimensions, mayor, main, exterior, interior, que es como vamos a controlar los tamaños de la dona. Aquí está. En este vamos a calcular el radio mayor y en este caso el radio menor. Es decir, el radio mayor es este círculo en este sentido. Y así. Este círculo sería el radio mayor y en este sentido sería el radio menor. radio mayor y radio menor. Sin embargo, hay otra forma de trabajar esto con exterior e interior. Es decir, el exterior y el interior. Ambos en este mismo sentido. Es decir, este es el lado interior y este es el lado exterior que vamos a estar controlando. ¿Lo ven? Exterior e interior. Basado en el diámetro de estos es que hace el círculo interior de este de aquí. Este que debe de aparecer aquí. Ahí ya está. S nace así. Si movemos el radio exterior perdón, sí, el radio exterior y el radio interior este círculo se va ajustando por sí mismo. ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Habrán notado que aquí tengo dos versiones de los cilindros. Uno de baja poligonaje, otro de alto poligonaje y así. Sin embargo, también hay otra versión que es más suave, que no se notan las orillas. ¿Cómo logramos esto en Blender? En otros programas esto viene por defecto, pero en Blender tenemos que hacer un pequeño paso extra, lo cual permite trabajar de otro modo en Blender y es bastante bueno. Aquí podemos ver que ya tengo al simio suavizado. He agregado un modificador que se llama subdivision surface o superficie de... o subdivisión de superficie, pero realmente esto no afecta. Como ven, se sigue viendo suavizado. No se ven las caras con las que estamos trabajando. Esto es porque tenemos que irnos a la gaveta de herramientas en la sección Tool y buscar esto, Smooth, Smooth para hacerlo suavizado o Flat para regresarlo a que se puedan ver las caras que tiene. Smooth para suavizar, Flat para mostrar las caras y que se vea faceteado, lo cual puede ser perfecto si estamos trabajando con objetos que sean como cristales o diamantes. Smooth literalmente significa liso o suave y Flat significa literalmente algo plano plano o aplanado. Me doy Smooth y listo. Hay una forma secundaria de llegar a esto pero es entrando en el modo de edición que no hemos visto todavía. Presionando Control F dentro del modo de edición que lo veremos en el siguiente tutorial podemos poner Shade Flat o Shade Smooth que es exactamente lo mismo que teníamos aquí en el modo objeto. Noten como cambian las herramientas además. Lo mismo sucede con esto en Mesh podemos encontrar el menú Faces aquí está y también Shade Smooth y Shade Flat. Pero bien eso es todo por este tutorial en el siguiente como ya he mencionado entraremos en el modo de edición para que empecemos a trabajar con los vértices aristas caras y sus elementos y que los vayamos conociendo así como alguna que otra herramienta que podamos ir conociendo en los próximos tutoriales. Pues bien vamos a continuar con el modo de edición en el próximo tutorial nos vemos hasta luego